Música Despiertos, un beso de silencio de H.C. Despiertos, un beso de silencio de H.C. Corro hacia el destino que me ofreces tú, pierdo el sentido. Y caigo en tus brazos para no volver a estar perdido. Y siento como el fuego de tu cuerpo, amor, se une al mío. Música Nado en cada gota de tu cuerpo, amor, náufrago en tu alma. Corro hacia el destino que me ofreces tú, pierdo el sentido. Y caigo en tus brazos para no volver a estar perdido. Y siento como el fuego de tu cuerpo, amor, se une al mío. Poco a poco empiezo a entregarme a ti. Siento como el fuego recorre tu piel. Y poco a poco empiezas a entregarte a mí. Siento como el fuego recorre mi piel. Siento como el fuego recorre mi piel. Pierdo el sentido y caigo en tus brazos para no volver a estar perdido. Siento como el fuego de tu cuerpo, amor, se une al mío. Música Música